¿Te quedó una materia pendiente del secundario? ¡Llamá ya! ¿Te piden tener título para un trabajo? ¡Llamá ya! ¿Te querés recibir de médico en dos días? ¡Llamá ya! Telefe Noticias documenta los falsificadores. Ahora. ¡Llamá ya! Si tenés guita, todo se consigue. A ver, ofrecen títulos secundarios falsos en las redes sociales y con total impunidad. Y se los venden a personas que no terminaron los estudios y que los pagan para buscar un trabajo que tenga ese requisito. Hoy en Telefe Noticias documenta presentamos los falsificadores. Y contanos, Mariano, ¿qué vamos a ver en esta investigación? Y lo que vamos a ver es el trabajo del equipo de Telefe Noticias documenta durante varios meses para conocer quiénes y cómo operan estas verdaderas organizaciones mafiosas que se dedican a falsificar este tipo de documentos que incluyen desde sellos hasta firmas de personas. Algunas existen, otras no. Y que no hacen ni más ni menos que falsificar un documento público. Porque un título secundario es como un DNI, un documento nacional de identidad, que está expedido por el Estado. Ahora, lo mirás y es real. Te iba a decir eso. Sí, es increíble. Hasta el gramaje de la hoja. Con el agravante y enseguida lo vamos a ver, de que al no estar digitalizado es difícil chequear si esto está validado. Algunos están digitalizados, otros no. Hacia eso también vamos a estar apuntando el informe y con un agravante más, que además de la estafa al Estado, implica esto que bien marcabas vos, Cristina. Personas que tal vez no están preparadas para realizar un trabajo, en la desesperación de conseguir un trabajo, y que el empleador termina confiando en la capacidad técnica, tal vez de un joven que se recibió de una escuela técnica para manipular determinada herramienta en una fábrica, y termina no solamente lastimándose, sino tal vez lastimando a otro. Y te redoblo la apuesta. ¿Qué ocurre si una persona presenta este título para integrar la fuerza de seguridad? ¿Y si pasa? Mirá, ni más ni menos. Todo lo que pasa. Ni más ni menos. Títulos falsos. Telefé Noticias documenta. Los falsificadores. Capítulo 1. En Facebook Market encontramos a varios falsificadores de títulos secundarios. Empezamos la investigación indagando en esta publicación, que comienza con un horror de ortografía. Se hacen, sin H y con S, certificados analíticos de bachiller, además de licencias para autos y motos, y pases de discapacidad para los colectivos. Figuraba a nombre de Verónica Guayapadilla. Le escribimos para saber si estaba disponible. Nos contestó que sí. Y nos envió el catálogo con los precios. 6.000 pesos el título de bachiller y 9.000 el secundario técnico. Nos mandó este número de teléfono. Nos comunicamos intencionadamente con faltas de ortografía. Nos envió fotos de otros títulos truchos que ya había vendido. Nos dijo que vivía en Granbur y nos citó frente a la estación de trenes. Ahí aguardamos, esperando que llegara una mujer. Y de pronto apareció un hombre. ¿Usted es para hacer el análisis, o no? Sí, ¿cómo es? ¿Qué te tengo que dar de dato? Me tenés que pasar tu nombre completo, fecha de nacimiento y dirección de tu casa. Vos me lo mandás y yo se lo revío al pibe que lo hace. ¿Se hace con computadora? ¿Cómo es? Claro. El pibe lo hace, lo tiene todo computadora. No sé cómo lo hace. Yo le hago la segunda a él con el tema de esto. Yo después lo tengo que ir a retirar de él a donde es y te lo traigo vos. Estos son réplicas, ¿no? Son réplicas, sirven para buscar trabajo. ¿Dónde se puede buscar trabajo con el título este? En cualquier, vos pases, en cualquier empresa que te pidan el secundario completo, lo tenés y ya está. O sea, ¿es igual a como es un título normal? Sí, 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 es igual. Nada más cambia lo que es la textura de la hoja. ¿Cómo es? La hoja es un poco gruesa. ¿Viste? La hoja del título normal es moneda. Sí. Esta no. ¿Y los sellos? Son del colegio, salen del colegio, sí. Todos salen los sellos del colegio igual que la firma. ¿Son en serio de los directores? Sí, 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 sí. ¿Y se puede de cualquier colegio decirte? No, porque solamente tiene sello y la firma de ese colegio. ¿De cuál? De José C. Paz, colegio número 10 de José C. Paz. ¿Cuánto te tengo que dar ahora? La mitad, 3.000 y 3.000 cuando te entregue el anadito. ¿Contalo? Vale. ¿Sí? 3.000. Le pasamos el nombre ficticio que elegimos para esta investigación, Marina Delgado, y un número de documento inexistente. Y dos días más tarde, nos encontramos en el mismo lugar, y apareció con la documentación en la mano. Aquí tiene lo suyo. ¿Esto es? Sí. ¿Ustedes hace mucho están en esto o son nuevos? El pibe, yo estoy hace poco con el pibe, haciendo esto. Pero el pibe me supo contar que ya está hace tres años atrás. Bueno, toma. Bueno, toma. Listo. Bueno, nos estamos viendo. Se fue como vino. En moto. Y nos dejó este título secundario falso, supuestamente emitido por la Escuela 10 de José C. Paz. Al dorso, figuran los sellos y las firmas de la secretaria y del vicedirector del colegio. Y el sello y la firma de una funcionaria de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Telefe Noticias Documenta pudo confirmar que las personas que aparecen en el título como secretaria y como vicedirector no trabajan en el colegio 10 de José C. Paz. Los vendedores les adjudicaron esos cargos y les falsificaron las firmas. Al siguiente falsificador lo encontramos con el nombre de Paolo Guzmán. En su publicación mostraba un certificado analítico y el precio. 8.000 pesos. Le escribimos por privado con errores ortográficos, también intencionadamente. Nos respondió con un posteo donde al final figuraba el celular para seguir la comunicación. Le escribimos a ese número y nos contestó que necesitaba nuestros datos personales para hacer el título. Le pasamos el mismo nombre, Marina Delgado, y el mismo DNI y una fecha de nacimiento. Y tres días después, Paolo nos avisó que el trámite estaba listo y nos envió fotos de la documentación que recibiríamos. Después nos avisó que una persona se comunicaría con nosotros para acordar la entrega y el pago. Entonces, recibimos el mensaje de alguien llamado Nico, que nos citó un viernes a las 11 de la mañana en Ascuénaga y Córdoba, a metros del hospital de clínicas. ¿Lo puedo abrir acá? Sí, obvio, obvio. Más tranquila. Abrilo de ahí. Ah, bueno. Gracias por poder llegar. No, le grabas. Me laburo acá, también. ¿Esto sabés para qué me sirve? ¿En dónde puedo aplicar con esto? Me mataste. Yo solamente estoy de la mensajería, no te puedo ayudar. Eso consultalo con la persona que te hizo la venta y te va a saber decidir. Esperá bien que te diga él antes de presentarlo, porque capaz que te dice para esto sí, para esto no, o para esto sí, pero de tal manera, ellos que laburan de esto saben más o menos. ¿Alguna recomendación de dónde me pueden tomar con esto o en la facultad? Él sí, yo no. Él sí te puede decir porque laburan de esto, yo solamente hago mensajería. Si tengo algún problema, ¿lo llamo a él, a Paolo? Sí, porque yo solo mensajería, yo con esta gente solamente retiro y después despacho el dinero por cuenta. Yo te doy la plata a vos y vos se la das. Yo se las despacho después por cuenta bancada y a transferencias, rapipago, mercado pago. Esa es la relación que yo tengo con ellos. ¿Con Paolo? Yo hablé con Paolo. Hasta que a mí me dicen otros nombres. Pasa que ellos se cuidan mucho por el tema de... Yo tengo que solamente entregar, cobrar y listo. Ahí termina mi trabajo. Después de revisar el título y el diploma delante del presunto mensajero, pagamos la cifra acordada. ¿Cuánto te dijo a vos que era? Y ocho mil. ¿Lo contás acá? ¿Te lo cuento yo? Sí, no te preocupes, no hay nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Listo. Muchas gracias. Gracias. Una vez que el supuesto mensajero se fue con el dinero, una cámara de Telefe Noticias lo siguió y captó el momento en que ingresaba al hospital de clínicas. Este es el título falso que nos había vendido, emitido supuestamente por la Escuela 28 de Maquinista Sabio. Abajo figuran los sellos y las firmas de la secretaria, del vicedirector regente, de la directora. Telefe Noticias Documenta pudo constatar que ninguna de esas tres personas trabajan en dicho colegio y que sus firmas fueron falsificadas. En el título también aparece la firma de Marcelo Baselle, asesor docente de la Dirección Provincial Secundaria. Pudimos comprobar que Baselle no cumple esa función desde hace varios años y que su firma también es trucha. Otro falsificador nos llamó la atención por el nombre. Ernesto Sábato, como el escritor. Nos comunicamos primero vía Facebook y después lo llamamos por teléfono. ¿Aló? ¿Ernesto? ¿Sí? Llamo por los certificados. Ah, sí. Decime, Neri, ¿para qué la necesitas? ¿Para trabajar, estudiar o para las dos cosas? Para trabajo. Para trabajar, está en cuatro días. ¿Qué te tengo que dar? Para iniciar el trámite, luego necesito la fotocopia del frente y el dorso del DNI, lugar de nacimiento y, bueno, con qué orientación necesitará la secundaria. Claro, ¿y si no terminé la secundaria? No, no importa. Eso se hace igual. No, gracias. A través de WhatsApp nos informó después que el título costaba 17.000 pesos y que había que entregar un adelanto de 10.000. ¿Por qué pedía 17.000 pesos cuando otros lo hacían por 6.000 u 8.000? ¿Qué ofrecía a cambio de semejante diferencia con sus competidores? Quisimos conocerlo para entender sus precios y nos citó en la esquina de Rivadavia y Campana, en el barrio de Flores. Cuando nos mostró el chat que habíamos mantenido, comprobamos que se trataba del falso Ernesto Sábato, pero, en definitiva, la persona que estábamos buscando. ¿Y el título cuándo lo puedo tener? Y máximo estará en tres días. Yo siempre digo máximo tres o cuatro días. Es todo legalizado, papel, moneda. Lo imprimen, lo sellan, lo firman todo y después se pega la vuelta. ¿La firma del colegio es en serio? No, no, porque firman los directores. Eso no tiene ningún problema. Pásame después el nombre de documento. Bueno, nombre completo. La localidad de nacimiento. La firma de la secundaria que querés. ¿Puede ser de cualquier secundaria? Nosotros, por lo general, trabajamos alguno en la zona. Y si te queda lejos del que nosotros te ponemos, se pone que lo hiciste en modalidad de distancia. La orientación es bachilleros. Mientras le voy tirando los datos a mi jefe, el día que esté hecho, o antes, le pasé la división o donde vos querés que se lleve, así le digo al chico que se lleve. Gracias. Me voy a seguir y me voy a poner la vacuna. Después, el falsificador nos envió a través de WhatsApp fotos de otros títulos truchos que ya había vendido. En todos, figura la firma de Jorge Ariel Ferreño, director del Colegio 453 de Huilde. Ferreño nos recibió en su casa y nos dijo que no solo falsificaron su firma, sino también la de otras autoridades de la escuela. Las firmas son apócrifas en todos. Su firma es otra. Mi firma, sí. La de la secretaria Silvana Fernández. Y la de la administrativa Mala Espina. ¿Usted conoce a todos los firmantes de este título? Sí, sí hace años. Todas las firmas que vos ves en este documento son apócrifas. Telefe Noticias Documenta te acaba de mostrar cómo se consiguen los títulos secundarios truchos. Los falsificadores inventan identidades de las autoridades de los colegios o usan identidades reales, pero falsifican sus firmas. Hacen un gran negocio con total impunidad vendiendo títulos a través de las redes sociales y generan un fenómeno preocupante. Los falsificadores habilitan a personas sin los estudios a ocupar empleos para los que no están preparados. Personas que pueden causar, incluso, graves accidentes por cumplir determinadas funciones sin tener los conocimientos necesarios. Y acá hay drama sobre drama, porque cuántas veces decimos y hablamos sobre la importancia de estudiar para ser alguien el día de mañana, para encontrar un trabajo, no mentir que estudiaste. Y es un drama sobre drama, porque estamos hablando también de gente que realmente no llegó a recibirse en el secundario, que es lo básico para una salida laboral, y sale a buscar a alguien que lo ayude a mentir y cometen un fraude. ¿Por qué mínimamente necesitás un título secundario? Exactamente, pero a ver, el riesgo que yo puedo ponerte que me recibí en una escuela técnica, ir a un taller mecánico a laburar con máquinas, y el tipo al taller mecánico dice, bueno, ok, sí, vos tenés especialidad y comete un accidente. Digo, acá estamos hablando de un delito y además de las consecuencias que pueda acarrear ese delito. Es que los falsificadores están abusándose de todo esto que están diciendo ustedes, de la necesidad de muchos que necesitan un trabajo y después el riesgo que conlleva si una persona tiene ese trabajo y no está preparada técnicamente para poder desarrollarlo como corresponde. Y después hay otra cuestión, ¿escucharon la diferencia de precios? ¿Cómo le pones el precio a algo que es trucho? Bueno, esto vos realmente te das cuenta, mirá, Rodi, te paso uno y el otro. Y es impresionante. Mirá este, Cris. Son de diferencia de dos años. El que tenés vos es del 2009, el que tenés vos, Cris, es del 2007. Y bueno, 7.23 el promedio de uno, 7.70 el del otro. ¿Y cuál es la diferencia entre un precio y el otro? Y bueno, en realidad el mercado se rige en función de quién te convence mejor. El barrio. Y dice, no, el otro no. Fijate, acá tenés el sello, está legalizado, el gramaje, tocalo, la experiencia. Y bueno, y así te terminan estafando. Insisto, estafan al Estado, porque esto es un documento público, y estafan a quien compra ese documento, sabiendo que es trucho, pero sobre todo ponen en riesgo a terceros. Ahora, si yo voy a estudiar en una facultad, ¿tengo que presentar? El analítico. El analítico, que es este. Sí. ¿Lo chequean las facultades? Puede que sí, puede que no. O sea, ¿yo puedo llegar a entrar a la facultad sin siquiera haber terminado el secundario? O un instituto terciario, tal cual, sí, porque no necesariamente, como decían recién en el informe, necesitas haber cursado uno o dos años del colegio secundario. Tal vez con la primaria es suficiente, y si no, también. Igual es muy difícil, ¿no? Que una persona que termina sus estudios primarios directamente pegue el salto del secundario para ingresar a un instituto terciario. Es muy difícil. Generalmente esto se hace para conseguir un trabajo. Para conseguir laburo, exactamente. Bien. Y si crees, además, colgás el diploma en tu pieza, ¿verdad? Sí. Acá tenés el... República Argentina, el diploma y todo. Lo encuadrás, es perfecto. En algunos casos, en algunos casos, no detectaron nombres reales, pero en el último que vimos, el de Wilde, sí. Había sido director, había la secretaria académica. Claro, están todos retirados, pero inventaron el sello, buscaron los nombres para darle algo de previsibilidad. Exacto. Para que sospeche, por lo menos sepa, bueno, este hombre sí estuvo... Pero eso es incomprobable, además. ¿Quién se va a poner a chequear siendo un empleador si efectivamente la persona que presenta un certificado como ese hizo los estudios secundarios o no? Y lo otro es que a los chicos les dé igual mentir. Que les dé igual mentir. A cualquier persona les dé igual mentir. Que no haya el intento, tal vez, de cursar esos estudios. Pero eso es parte del drama que tenemos. Porque uno se pregunta, ¿por qué esos chicos llegaron a ese momento si alguien tenía que ver los contenidos del chico para que termine en el colegio? Porque no puedo dejar de pensar en eso. Porque no estamos hablando de una falsificación exótica, estamos hablando del título del secundario. Y que aparte es indispensable hoy como lo básico para entrar a cualquier trabajo. Entonces cuando veas... Es tremendo. Cuando veas lo que tenemos preparado mañana, creíste, Morisa. Es tremendo, María. Prepárate. Anticipo. Mañana, segunda parte. Increíble pero real. Ni la pandemia los hizo tener piedad. Venden títulos falsos de médicos para que puedan ejercer sin estar recibidos. Los falsificadores. Capítulo 2. Mañana a las 20. Solo en Telefe Noticias. Imagínate que te atienda un médico falso. Porque el secundario... No es solo un... Imagínate. Un trucho. Tremendo. Entonces mañana vamos a ver gente que puede recibirte más caro, imagínate. Sí, por supuesto. Sí, claro. El secundario y el universitario. Ni hablar. Si te sorprendiste con estos diplomas, con esos certificados que parecen legales pero no son truchos, prepárate para ver lo que tenemos preparado para mañana. Esta banda real de delincuentes, una organización mafiosa dedicada a falsificar títulos. Un título es un compendio de esfuerzos, de muchos años de dedicación, de muchos años de esfuerzo de los padres para que los chicos estudien. Imagínate un título universitario. Estos son un compendio de mentiras. Gracias, doctor García. Gracias, licenciado. Gracias. Mañana más.